No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo quería, y ya vamos un año De solo pensar en perderte, las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte, y mucho más con los amos a solos Cuando nos fallan las memorias, solo quieren las fotografías Que se moviene todo menos que tú eres mía Cuando los años los besen y las piernas no caminen Los ojos se nos siguen y la piel ya no se estiró Cuando lo único que beso es ya lo que hicimos vivir Aunque nada de esto pasé Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita, piel es la pintura más bonita Tanta belleza quien explica la ducha mueita Si salimos fina exquisita, el empatazón en botiquín a todos los planos Cambiaron, vieron maíz, se amarraron Mi corazón me arroparon Yo soy necesario, me hace sentir milionario Cuando los años los besen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y las piernas no se estiró Cuando lo único que beso es ya lo que hicimos en vida Aunque nada de esto pasé Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Siempre me he soñado una vida contigo Más valido ya eso es que lo prometido Sin saber a dónde vas te persigo Y cuando falla la memoria solo quedan las fotografías Que se lo olviden todo menos que tú eres mía Cuando los años los besen Las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estiró Cuando lo único que beso es ya lo que hicimos Y lo único que beso es ya lo que hicimos en vida Que nada de esto pase Eres el amor de mi vida 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 Amén.